Que tú digas que apoyas a las mujeres, tú no apoyas a absolutamente nadie. Es hora de tomarnos nuevamente la píldora roja y abrir los ojos un poco más para ver la verdadera cara del feminismo gracias a los clips que verás a continuación. Y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí en agradecimiento de apoyo, una mención honorífica para aquellos miembros del canal, gracias de corazón a todos ellos y sin nada más que decir, comencemos. Desde empezar, debo decirte que has manipulado de una forma totalmente vil todas las cosas que has dicho, de la forma más absurda posible, y espero sinceramente que lo reconozcas después de esto, si no, pues, en fin. Vale, todo empieza a raíz de un video donde esta chica feminista en moderna defiende su postura del por qué un oso sería preferible para sobrevivir en un bosque. Puras estupideses. Vale, la comparación ya la saben, es un oso contra un hombre, y bueno, esto es inaudito, pero pues bueno, es lo que es. Chequen esto. Solo responde oso, hombre. ¿Qué te dice la lógica? ¿Te va más un hombre o un oso? La lógica me dice que por estadística no necesariamente un oso. Encuentro, tampoco un hombre. Solo responde oso, hombre. No puedo responder de la forma en la que tú quieres porque estás haciendo que... Joder. Si puedes responder porque sabe que si responde con lo que ella argumentó en el video que hizo, que si quieren reaccionar a él completamente, queda como lo que queda. Que la única respuesta correcta sea la que tú estás buscando. Es que es la única respuesta correcta. No necesariamente, y de todas formas, la cuestión no es literal, Dalas. No sé por qué te lo sigues tomando de forma tan literal. Es literal. También te quería preguntar. La pregunta es... Entiendo la desesperación de Dalas, es como intentar explicar algo. Y la chica lo entiende, pero aún así se niega a confirmar lo que ha entendido. Solo por seguir una línea de pensamiento de borrego. Y evidentemente no quedar mal ante el público. ¿Tú de verdad te piensas que tienes más posibilidades de sobrevivir con un oso que un hombre? Si hablamos estadísticamente, sí. Mente, estoy hablándote de un artículo hecho por National Geographic. En donde dicen que la probabilidad de morir por un piquete de abeja es más alto que por un oso. Y te voy a explicar por qué. Dicen que en el parque de Yellowstone, que es donde más avistamientos de oso se dan al año. En donde albergan a 3 millones de... Y son National Geographic, creo que los están comparando... ¡Tu argumento de mierda no vale de nada! Tú encima digas que apoyas a las mujeres diciendo tremenda p*** atrocidad de que es preferible m*** hacer a m*** dando como que... Dando esta versión tan pesimista de lo que pueda suceder con una mujer a m*** y dando esta versión tan repulsiva. Que tú digas que apoyas a las mujeres, tú no apoyas a absolutamente nadie. Exacto, no apoya absolutamente a nadie. O sea, apoya las ideas pesimistas en el peor de los escenarios de la pregunta en cuestión. Y lo peor es que han manipulado o han tergiversado las estadísticas porque realmente lo que muestra es que no tiene sentido compararlo porque estás comparando solamente a un tipo de hombre que están en estas estadísticas. Es decir, solamente ese tipo de personalidad. Contra osos. ¿Tú apoyas pura demagogia barata? Te lo digo en serio, ¿eh? Por dos. O sea, que tú te vas a ser capaz de decir, no, es preferible la m*** tener que vivir con tanto peso. En algunos casos, sí. Ni en ningún caso. En ningún caso. La m*** no soluciona nada. Nunca. Aunque tú digas, Dalas no puedes decir que en el futuro pueden crear una tecnología. Pero es que, aunque la posibilidad sea poca, al menos es una posibilidad. Los brillantes argumentos son que somos estúpidas y que tenemos dos de IQ. Es que es verdad. Tío, te están preguntando, ¿qué prefieres, un oso o un hombre? Y te lo piensas. No es que te lo pienses, es que encima dices, un oso mejor. La lógica está muy rota, ¿eh? Te lo digo muy en serio. ¿De verdad no piensas que estás más segura con un oso salvaje que con un hombre? No, te estoy diciendo que me encuentre más segura. Te estoy diciendo que la incidencia de la probabilidad de que me ataque no es la misma que un hombre me ataque. Y de nuevo, estadísticas que tú mismo pusiste. Cinco de cada cien mil me van a atacar. En los encuentros con osos que tenga, uno de 2.1 millones me va a atacar. ¡Otra vez te estás mintiendo con la estadística, tío! ¡Pero esa estadística no dice eso! ¡Pendeja! Él pone la estadística y al revisarla, no habla de lo que ella está diciendo. Dos cosas, o la manipula para seguir con esta ideología y se ha dado cuenta que muchas le siguen estas burradas y lo sigue manipulando adrede. O realmente ha cometido un fallo y no sabe interpretarlo. ¡Una de dos! ¡Habla de número de osos! No te dije del número de osos, te dije de la probabilidad de 2.1. Y bueno, los memes no se hicieron esperar. ¿Qué quieres que te diga? ¡Lo acabas de hacer! Está grabado, Dalas. ¡Claro que está grabado! Lo desesperado que debe estar Dalas en este debate. Porque, bueno, es que ella no se da cuenta lo que es seguir una ideología, ¿eh? Así es el verdadero rostro del feminismo, así tal cual. Esta es la píldora roja que consumimos con este contenido porque nos muestra la realidad del asunto. Hay chicas así, lo peor creadoras de contenido, que manipulan a otras chicas. Quizás adrede, quizás sin querer. ¡Lo acabas de comparar! ¡Acabas de comparar número de hombres con número de osos! ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué has hecho?! Aquí como que se da cuenta de que la cagó en... ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Por favor! ¡No sé qué estoy viviendo! ¡Esto es una broma! ¡De verdad! ¿Hay alguien ahí en tu casa que... ...opine lo mismo que tú? Es irrelevante. Es que no entiendo... De verdad, estoy... Esto no es normal, ¿eh? Además, de nuevo, te estoy diciendo... Estás alucinando a mi opinión personal... ¡Eso es lo importante! O sea, piensas de forma no irónica que es más fácil que un hombre te mate un oso. No, pienso que tomarte aquí de la letra esta comparativa cuando evidentemente no se puede comparar es una ironía. Olvidemos entonces esto, ¿vale? Olvidemos esto que claramente no tienes ninguna razón y estás manipulando otra vez más. Olvidemos eso. No, te estoy poniendo la cagó en 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 la cagó. Cuando los hombres lo matan 10 veces más, ya me irás. ¿Y lo entendiste ahora? Eres profundamente ignorante. O si es una 50-50. Eres profundamente ignorante, ¿no? Estás descontextualizando completamente. Eres profundamente ignorante. De verdad, me impresiona. Estoy tratando de tener... Dijo la que dice que es más probable que te mate un hombre que un oso. ¡Bum! Sí, Dalas. Estás negando el feminicidio. Para empezar, estás diciendo que es una campaña política. Lo es. Estás utilizando cifras sobre los homicidios y con eso quieres... Es una cortina de humo, ¿eh? El feminicidio. Es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma estadística. Léela. Léela. Es la misma estadística. De tu querido Inegi. ¿Leer qué? Que la estadística de asesinatos hacia hombres y mujeres es proporcional. ¿Eso en qué prueba que el feminicidio no existe? Pues que si fuesen diferentes razones por las que matan a cada uno de los géneros, entonces no se parecerían tanto a ambas puñeteras gráficas. Exactamente. El gráfico sería parecido. ¿Cuántas marchas hay anuales por los asesinatos a hombres? ¿Cuántas hay? Dime una cosa. ¿Por qué si los hombres sufren tantos de asesinatos, no se organizan para hacer una marcha? O sea, ¿las mujeres también tendríamos que organizar una marcha para marchar por ustedes? Porque es innecesaria. Ya están instaladas ciertas leyes. A los que asesinan se les pena por ley. Ya está hecho. Ya se logró eso. Tanto como para hombres como para mujeres. Ya se dio eso. Ya es una lucha que se ganó hace mucho tiempo. Se deben imputar cargos a personas que cometen actos increíbles. Sí. Tanto como para hombres como para mujeres. Mucho de las marchas que se realizan a día de hoy es por una posición netamente victimista. Es así. Ahora esto es un tema tribal. Ahora esto es un tema tribal. No, no, no. Escúchame. Que nos tenemos que separar por géneros para protestar por cada género. Eso es eso. No. No es que sea un tema tribal. Es que el feminismo va solamente contra las mujeres. Ah, que tú por ser mujer no puedes protestar contra todos los hombres que son mucho más que las mujeres. O sea, pero no estoy diciendo que no podría protestar. Pero ¿qué hombre está organizando una marcha para protestar? Dime la verdad. Sí los hay. Los men rights activists marchan con este tipo de cosas. Espérate, que luego cuando los hombres hablan de los derechos de los hombres, ahí están un montón de feministas en TikTok para burlarse de ellos. Así es. Ahí están. O gente como tú que te dedicas a decir que un hombre es peor que un oso. ¡Bum! Y bueno, la realidad la acaban de ver. Por último, cabe aclarar que este contenido se ha centrado en el tipo de video que acabas de ver o la temática de los scripts que acabas de ver. Sé que Dallas está metido en un montón de polémicas, la más reciente con lo de la criptomoneda, así que es totalmente relevante para mí. Tampoco estoy insinuando que deban seguir el pensamiento de Dallas al 100%. Este video está aterrizado a la temática de estos clips. Chicas que no saben interpretar bien las estadísticas y que responden en base a eso o a la pregunta del millón o del 2024. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita. Así te enteras de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes, estarás apareciendo en este listado de aquí. Un agradecimiento a tu apoyo. Gracias nuevamente y una mención especial a los miembros del canal. Los invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.